Aquí la equivocación en una jugada previamente preparada, pero que no terminó saliendo para el albiverde. Tenemos la primera amarilla, te escuchamos, por favor, Santi. Así es, el número 11, Godoyen, Independiente Petrolero, amonestado. Ahí vemos el toquecito sobre Daniel Rojas. Y la infracción que ha provocado la primera amonestación en este partido. Hemos sentido todavía el capitán que tira Oriente, autor del gol, el único que se ha marcado en este partido. Ahora, Rojas inmediatamente le marca su primer gol a Independiente en este tipo de duelos. Pero si hablamos de goleadores en este tipo de enfrentamientos, cada vez que Oriente se enfrentó a Independiente, el hombre con la camiseta verdolada que más le marcó al cuadro chuquizaqueño, fue Milton Coimbra, con 11 goles. Lo sigue José Alfredo Castillo con 10 y Carlos Da Silva con 7. Si hablamos de los máximos goleadores de Independiente a Oriente, la cifra es mucho menor. Y ojo que se vaya a chequear esta jugada, porque fíjate, el pisotón puede ser para un poquito más. Capaz el video asistente y yo creo que se va a tener que ir, ¿eh? Sí, sí, sí. Me parece que sí y si ya la hemos visto, seguramente se han percatado también de ello. En Salahor, se disculpa Juan Godoy, pero hay un pisotón. Y me parece que lo que tenemos ya en nuestro fútbol en esta temporada es para expulsión, Carlos Auseo. Exacto. Completando lo que te comentaba, los máximos goleadores de Independiente a Oriente la va a ir a revisar y ya sabemos cuál va a ser el desinlace. Raúl Orozco revisando la jugada en la que podría terminar expulsado Juan Godoy. Si no han llamado es justamente para eso y que no es suficiente la amonestación. Está entonces en revisión, Raúl Orozco, ahí vemos el pisotón y a la pelota estaba lejos. Y sí. Digo, qué innecesario, te digo, ¿no? Porque Independiente justo estaba buscando una mejoría, tratando de tener más posibilidades en ofensiva, de generar ocasiones. En el último partido entre ambos, hubo un expulsado y tres penales. El expulsado fue Facundo Suárez. Entre los tres penales fueron convertidos por Caire, Dorrego y Cristaldo. Para Independiente Cristaldo en ese entonces. Vamos a ver si aquí se produce el primer expulsado ante esa entrada de Juan Godoy. Sí, no. No hay por dónde buscarle la vuelta para que... No, para nada. Se va a tener que ir Godoy. Y mirá con lo que le está costando Independiente. Sí, se la va a cambiar la amarilla por rojo. Se le vendrá una noche más para el Inde. Complicado panorama en el arranque de esta competencia. Digo Sport.